¿Listo? Voy a desfockear Si te descansa junto a la fogata Puedes echar al menú la versión de fogata Que te permite cocinar ¿Quién es? Ah, este perro Me mala Pero párese, marica, reaccione Al paridos ¡Ay! Ah Para amenazarme a mí Esto es par de hue puta, hombre Ah, corros Vamos a... ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vieron? Vamos a amenazarme a mí, hombre Es balín Es bala Vamos a cocinar más Vamos a cocinar más Carnet de casa simple, Tim Yo creo que... Provisiones Vamos a dormir Ahí cuando menos piensan nos llegarán en la noche Esto ya man es yo No tengo Es que uno puede hacer cosita Acá de acuerdo No, no A ver, ¿listo? Eh... Irse Ok Chala Chala Ya tenemos que tomar el campamento Y nos vamos Vamos Antes ya que alguien nos vea eh pero es que estamos como perdidos a los que nos pasamos que estamos pasados estamos para el otro lado con razón nos pasamos del destino espere, 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 estoy mal acá, espere, mira ah no, si estamos bien, si, es para allá es para allá, si estamos bien si, es para esa parte así que vamos por la carretera no Ese es el higueputa de la lección Vaya Cantano, ¿no? Me sucié las botas, eh ¿Tú ahí? Oh, ¿helo? ¿Tú un higueputa? No, 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 no ¿Tú, Black Bell? Me gustaría hablar con ti sobre tus días de la Vida del Vista No me preocupo mucho por la reminiscencia ¿Tienes amigos como higueputa? No, nada de mi esplendor No, nada de mi esplendor Bueno, entonces, tú no les de los chicos aquí Y tú no les de los más inteligentes Ah, esos bautistas ¿Tú? 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 ¿Y si la mato a ella? Ah, no la puedo matar, huevo No, no hay no me felicidad ¿Tú? ¿Tú nos van a hacer Está bueno, está bueno. Uy, qué malo gente, ¿no? No, 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 no. Uy, no sea maldita. No, la mataron. La mataron a la viejita. Hay que dejarla matar, ya me di cuenta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es esto? Bueno, gracias, mrs. Bell. ¿Vas a estar bien? Oh, he estado corriendo por 20 años. Creo que voy a ir corriendo hasta que me caiga. Justo así es. Buena suerte. Ay, la debo ir. ¿Por qué no la podemos matar? No la pudimos matar, güey. Pero vamos a... Vamos a vaciar a estos locos. Vamos a saquearlos. Tienen que tener cositas buenas. Cositas buenas, cositas. ¿Se arrancó a llover o qué? Cositas buenas, noches. ¡No, edad! ¿Qué pasa? empezará a dar la chueca la chueca le respondió la chueca le dio miedo a chupita bueno vamos quitamos otro venado, si no nos vamos a cazar aquí hay un muerto hay que vamos con el horcado hay 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 no me mataron no me mataron no me mataron no me mataron no 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 sea no 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 día y me levoto. No, es que mucha hueva. Lo estoy viendo y me levoto. No, estamos muy llevados de lengua de puta. Un tónico, un tónico. Medicina potente. No estamos todavía a bailar, ¿sí o no? Estamos todavía a bailar. Va a comer. Mucha hueva, hombre. Vamos a buscar, vamos a buscar. Vamos a buscar este. A ver, de verdad, sí vamos a buscar. Porque las otras pieles las perdimos. Vamos. Vamos a buscar. ¿Vamos? Vamos. 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 Vamos a buscar cocodrilos Oye puta Están bien encaretados Analicemos la tortuga Hay un man, hay un man Eso que es Por favor, help Damn you to hell I need a doctor You gotta You gotta Please Do something No, que la mamá Recuerden que hue puta Estoy recuerdo este camino Para que no absorbe Estoy cazando cocodrilos No consigo ni uno Y la pilla, la pilla Analizar Listo Ya, ya lo pelamos Oh Ay, no lo pude No lo puedo No lo puedo No lo puedo No lo puedo No sé si lo puedo Un poco Así Se lo puedo Despellejar No me dejo Despellejar El otro Mano Eso si lo puedo Despellejar Para acá Hombre Deje el miedo No nos podemos Ir sin Sin nada De acá Muchachos Nosotros no los Puedes aprovechar Porque están Metidos Entre el agua Recoger Y que Que es Algodoncillo Algodóncillo 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 Ahora necesitamos Despellejarlo Me meto tanto Al río Porque Lo tragan Ah, solo puede Cargar una Eh, gran hijo de puta Está, vale Podemos cargar Muchas ¿Dónde fue que Dejamos Al man Lo eché Por acá Al man Ya lo Ya Bueno Vamos Para Vamos Para 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 mi Campamento Vamos Para el Campamento Muchachos Esto es Una moto Un carro Para ¿Qué hice yo el arco? ¿Qué se hizo? Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Vamos a correr, vamos a correr ¿Qué hice yo el hijo de puta? Escucha ¡Escucha! ¡Ay! Puta, nos caímos Nos caímos Nos caímos acá Paso ya ¿Qué pasó? No Quitemos el dolor, el sufrimiento Ay, wey puta Ay, ay Vamos por ellos, vamos por ellos Vamos por ellos Vamos por ellos Vamos por él, vamos por él Vamos por él El hijo de puta, nos puede escapar El hijo de puta, nos puede escapar Listo, ya Ok, wey wey Ok, wey wey Poli wey puta, nos puede escapar A ponerles con barica Hay que dejar caos suelto Mío Otro testigo No, coma mierda Tocó ir por él Tocó ir por él Tocó ir por él Papi Ya podemos dejar a ninguno vivo Pero ahí va, ahí va Qué va, amigo Esto ya es lo que fue fe Vamos a llegar al campamento Buena puta, maté Ay Necesito matar un bicho de esos Ahorita maté dos ¿Y por qué no hay que capaz de matar? No soy capaz de matar ninguno ahora Ah, mira, mira, mira Cabrón, ni cabrón Cabrón, ni cabrón No puedo matar Está vivo, está vivo Lo despellejamos Acá es pellejalo Ok, girl Aquí quedaron nosotros Aquí quedaron nosotros, ¿no? Aquí estaban nosotros Ahí va, ahí va, ahí va Voy por él, voy por él No le pegue a nada, man No le pegue a nada, man Ya va a morir Saca, saca, saca No le pegue a nada, no le pegue a nada No le pegue a nada, no le pegue a nada No le dan la vuelta a comer es complicado yo la necesito para hacerme más otra mochila ¿el sombrero mío? marica, bote el sombrero ah, gran hijo de puta perdí un sombrero, parce hasta ahora vamos a darte cuenta que tengo el sombrero perdido ah, para el campamento ya dejo de maricar por acá, ¿sí o no? ¿man aquí qué? como es que no me mueva ahí, tan tonto tiramos ¿sí o no? ¿esos son caballos salvajes o qué? ¿esos son caballos salvajes o no? ¿esos son caballos salvajes? easy ¡Gracias! 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 ¿Estas seguro que no eres un espionario? ¿Estas Days 90-1? un dinosaurio y todo el mundo todo el mundo este estado era una enorme maravilla que tenía el animal más increíble que pudiera caminar, caminar y volar muy unico lo llamo yo veo que es que hay para el campamento y resulta que es que hay para el campamento y resulta que es que buscando huesos como marica listo a ya darle la piel de Gaiman al loco a ya darle la piel de Gaiman a ver que nos dan por esto y y y y y ¿Cómo construyo acá huevonadas? Receta, piel de ciervo, piel de tejón y piel de ardilla, piel de ciervo, piel de puma, piel de lobo, piel de castor. No, ninguna de esas mierda me sirve. Muchas gracias, señor Morgan. Vamos a mirar qué millones están, muchachos. Señor Morgan, señor Strauss. ¿Estás ocupado, mi amigo? ¿Por qué? Te cortaré. ¿Lonar? ¿Ya? Sabes cómo es. La gente está feliz de borrar a alguien como yo, pero más entusiastica de pagarle a alguien como tú. Bueno, muchachos, hasta hoy, hasta aquí dejamos este... Crédito. ¿Por qué? Después de trabajar. ¿Cuál tiene la técnica de agarr fallen? No, 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 no.